Se tiene los puntos A, B, C y D colineales y consecutivos, tal que AB es igual a 8 y el producto de AD, AB por BD, es igual a C por CD. Calcula CD. Muy bien. Parte literal lo llevamos a la parte cinza. Aquí. Son colineales, significa que están en una misma recta, consecutivos, que uno a continuación del otro. Ahí está. Entonces, ahora digo, esto AB vale 8. Perfecto, lo pongo 8. A él le pongo X y a él le pongo Y. Y uno de los datos me dice que AB multiplicado por BD es igual a AC multiplicado por CD. AB, profesor. AB es 8. PD, PD es X más Y. Es igual a AC, de AC, 8 más X. Por CD, CD vale Y. Propiedad distributiva. 8 por X, 8X. 8 por Y, 8X. Es igual a Y por 8, 8Y, X por 0. Profesor, acá. Veo. Se simplifica. No, se anula. Mire, disculpa, porque él pasa a retar 8Y menos 8Y, 0. Y cuando sale 0, es una anulación. Ahora digo, 8X es igual a 8XY. Acá simplifico. X y X, 1. Cuando sale 1, se simplifica. Es decir, Y es igual a 8. Lo que me preguntan, CD, 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 profesor, es solo decir, Y. Y Y es 8, la respuesta. Esto es, mi querido amigo, la Academia de Dios. Clase personalizada. Clase personalizada. Clase personalizada. Clase personalizada. Clase personalizada. Clase personalizada. Clase personalizada.